Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ven, toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad El instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo Quieres bailar, si te das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo, pero sé y entiendo Que amor necesitas tú El valor para pelear En mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia El universo que ambicionan todos poseer No puedo yo El universo te puedo dar Solo por un instante de tu mirar Puedo parar el tiempo cuando estás cerca de mí Quiero borrar todas las dudas que me hacen mal Saber el camino para encontrar Ese destino que siempre imagino junto a ti Tantas cosas que quiero decirte Se quedan en sí, vencí No encuentro el momento del ruido de la ciudad No me permite llegar a tu corazón Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven tomar mi mano para huir de esta infinita oscuridad No me importa si aún no te intereso Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia El universo que ambicionan todos poseer tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado, bien toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Gracias por ver el video